Nosotros, gracias a Dios, contamos con buenos colaboradores, con buenos amigos. En el caso nuestro, como encargada de relaciones de esta fundación y también como parte de nuestro proyecto A Última Hora, en compañía de mi compañero José Luis Peña Montero, hemos estado tocando puertas. Nos acercamos a nuestra agente de un teléfono para solicitarle unos abanicos para que ellos puedan aquí en el local realizar las manualidades, sus reuniones de forma cómoda porque el calor que hace en este local es sofocante. Ellos, sin mucha pérdida de tiempo, atendieron a nuestra solicitud y aquí está la muestra, aquí están los abanicos que en el día de hoy un telecom va a abonar a la Fundación de Discapacitados Leonardo Díaz. Inicio con esta parte y para ello me hago acompañar de la licenciada Silenia Vallejo, que me acompaña en esta tarde para hacerle entrega a los muchachos de la Fundación de Discapacitados. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy buenas tardes a todos los de la Fundación de Discapacitados. Muy buenas tardes, señor José Luis Peña, que nos acompaña en esta noble causa, por decir, tal y como tú lo dijiste, en nombre de la familia de un telecom, nosotros hacemos entrega de estos abanicos, quizá para tapar algunas de las tantas faltas que tiene este centro de rehabilitación. Y de antemano le exhorto, invito a las demás instituciones gubernamentales y no gubernamentales a que se acerquen a hacer estos tipos de contribución. Blum Telecom ya lleva tres años en el mercado antagraciano, ofreciendo servicios de televisión por cambio interno. Hemos recibido un gran apoyo de la Fundación Antagraciana en la zona donde tenemos cobertura y esto es de lo que nosotros le devolvemos a la Fundación. Y más cuando se trata de personas que quieren reintegrarse, por decir, a la sociedad que para ellos no hay limitaciones, tener quizás una pierna apuntada o tener algo que lo limite a muchas personas, para ellos no. Y yo entiendo que haciendo estas contribuciones y otras más que podrían venir, nos sentimos satisfechos como empresa. Así es. También nuestros jóvenes han querido demostrar que los imposibles no existen. Para ello han formado también un equipo de baloncesto adaptado sobre sillas de ruedas. No tenían pelotas, no tenían un permiso para practicar. Ese permiso también lo gestionamos. Y quiero agradecer también al licenciado Chevalier, porque ha hecho posible que estos jóvenes estén practicando. Hacían falta pelotas, hacen falta útiles deportivos. Y por eso también quisimos comunicarnos con nuestro directo amigo José Justo Pepén, quien también dijo, claro que sí, Maybol, vamos a apoyar a estos jóvenes. Y hoy también hacen creer. Gracias por ver el programa. ¿Qué gusto? Sí, ante todo, primero agradecer a Dios que nos permite estar aquí presentes, aportando un granito de la ley. Y como decía la licenciada, yo quiero también agradecer a todos los precios por este hecho. Son personas, esta población necesita. Y como usted decía, licenciada, a toda la población, a todas las autoridades, a las autoridades municipales, que vengan en apoyo, no en auxilio, sino en apoyo de estos muchachos que quieren, que quieren seguir insertándose en la vida productiva de nuestra provincia de Alta Gracia. Y con relación a lo que tú decías también, y lo practican deporte. De verdad que son pocos las provincias del país que practican lo que es el balaceto en silla de rueda. Y ellos han hecho, han conseguido, certificándose a los niños, pidiendo en su silla de rueda. Y yo quise estar aquí presente. Y de verdad que esto me motiva más a yo poder, poder hacer mucho más donativo. Después, verdad, yo quise venir, producto de que los muchachos me estaban llamando, como es José Luis, de venir a entregarle esta bola. Porque de verdad, yo sé que yo creo, de verdad que me siento muy emocionado. Muy emocionado. Así es. Para José Luis y para mí realmente es emocionante estar aquí. Yo quiero escuchar a Francis, que es el coordinador de estos muchachos. Y que sé que está también muy emocionado. Y va a hablar en nombre de Leonardo Díaz, residente de esta ciudad. Muy buenas tardes. Mi nombre es Goya Viejo Mejo. Mi nombre es Francisco de Luzario. Me siento muy emocionado porque para mí fue un impacto ver todo esto, me entiendo. No lo esperaba. Y estábamos siempre ahí, hablando con México y con el señor José Justo. Y a buena hora llegó todo, me entiendo. Y queremos que las personas con discapacidad se integren. Vamos a formar equipo en Higüey. Vamos a representar a Higüey, se ven chulísimos. Vamos a disfrutar lo que hay en baloncetos, dotados sobre sillas de ruedas. Jóvenes que tenemos todo compromiso. Estamos aquí sacrificándonos. Y sacar a las personas que están metidas en las drogas. Porque hay personas que están metidas en las drogas. Hay que sacarlas. Y eso, vamos a valorarlo, señores. Miren cómo está la droga, miren cómo están los barrios, la miseria, miren cómo está. Entonces vamos a hacer actos, señores. Porque ¿qué nos llevamos cuando nos modimos nada? Miren, nos vamos a empezar. Yo soy un ejemplo, tengo muchas personas que me han apoyado. Y ya nadie me ha podido señalar que he salido del camino de mi pasado. Porque me pasé por depresión, porque su sitio viene de la depresión. Y de eso tengo un tema que estoy tratando con personas que ya tengo que entrar a trabajar en la universidad. Por eso mismo, soy una persona que me he desarrollado. He pedido perdón si he fallado. Porque uno pasa vergüenza en la calle cuando anda por ahí. Y yo tenía un problema de depresión que me quise matar varias veces, ¿me entiendes? Con cosas positivas, ¿me entiendes? Y hoy les voy a demostrar que Francis Brito de Rosario sí vale la pena. Y que hoy sí todos valemos la pena. Acerí un señor de Bebedero. Al igual que José Gusto Pepe, viene a Vallejo en el cliente dentro de un teléfono, nosotros continuaremos tocando puertas. Esta discapacidad o cualquier discapacidad no es sinónimo de limitación alguna. Querer es poder. Y los miembros de la Fundación de Discapacitados, Leonardo Díaz, van a demostrar que sí se puede. Así es que Dios los bendiga a todos. Gracias mil por el apoyo y el respaldo a esta Fundación. Bendiciones. ¡Juntos! 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 ¡Juntos tenemos! 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 Gracias.